Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia de Bracero. Pues nos encontramos aquí, se le conoce como el Barrio Pobre, pero en realidad es un asentamiento humano, una parte de terrenos y casas que en algunas partes son irregulares. Estamos cerca de la colonia Aquiles Cerdán. Aquí es un barrio, es una zona marginal, que se ha poblado de cientos y cientos, quizás miles de haitianos que aquí viven, aquí sobreviven en lo que viene a ser casas de plástico, casas de cartón, están algunos casi de la intemperie. Les decimos que son haitianos porque son la mayoría, pero también hay hondureños, también hay centroamericanos en general, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Están aquí porque huyen de su país y están esperando ser asilados en los Estados Unidos. Estamos caminando por esta calle donde se encuentra el albergue Senda de Vida. Es una casa que ha apoyado a los inmigrantes, históricamente por la gente que está ahí. La crisis inmigratoria ha golpeado a la frontera mexicana y Reynosa no es la excepción. Sí, ellos quieren estar en senda de vida, pero ya no hay capacidad, nos dicen, ¿verdad? No puede, ya no cabe más gente ahí. Yo tengo hijos, una calpa de eso, mucho frío. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan allá? El problema económico y seguridad, ese problema en el trabajo, ese problema que uno tenía más allá, uno salga del país para buscar mejor vida. Nos cuentan que también hay violencia, que también hay problemas de los gobiernos que se han instalado, de tiranía, violencia y seguridad. La economía está deprimida. Deprimida. Por eso no hay trabajo, por eso uno salga para que busquen mejor vida para la familia. Pues esa es la situación. Les decimos gracias por estar sintonizando Hora Cero, gracias por seguirnos a través de Facebook y de las redes sociales. Entonces, esto es parte de lo que se vive actualmente en Reynosa, es la situación real, es lo que se vive aquí día a día. Nada más que hoy es diferente porque Reynosa es una ciudad donde el sol es inclemente, donde el calor es fuerte, es intenso, pero hoy ya está llegando.